El Receta Radio, la radio de los hispanos en Europa y el Mundo. Bienvenida Adelaida Negretti, ¿cómo estás en el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a ti por esta invitación, gracias por este encuentro. Ok, perfecto. Adelaida, ¿será que nos puedes contar un poquito más de ti? ¿Quién es Adelaida para nuestros audiovidentes? Sí, Adelaida Negretti es una mujer que emigró de Ecuador a Italia hace 23 años. He llegado acá a Italia con una maleta de ilusiones, una maleta de sueños, muchas aspiraciones. Pero en un inicio todo ha sido difícil, no ha sido nada fácil, hasta que pensé que tenía que de un modo o de otro controlarme y tratar de salir adelante, en el sentido de que decir nosotros acá es un mundo diferente, la lengua es diferente, tenemos muchas dificultades ya lingüísticas, relacionales, para nosotros es un mundo nuevo. Pero a pesar de eso, también están nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, nuestras metas de completar por lo que hemos venido, no solo a trabajar. Muchas veces en un inicio pensamos que solo el trabajo es todo, no es todo. También somos personas que podemos llegar muy en alto si trabajamos con esfuerzo, luchamos y progresamos. Este ha sido el caso mío de que yo he tratado de estudiar porque el título de psicóloga mío obtenido en Ecuador no era válido aquí en Italia. He tenido que continuar mis estudios acá en Italia, otra vez sacar el título de psicóloga y también realizar una especialización de cinco años como psicoterapeuta. Es ahora que yo puedo ejercer mi trabajo como psicóloga. Tengo mi estudio, puedo decir que he logrado llevar a cabo mis aspiraciones, mis metas, que no ha sido nada fácil, no ha sido simple, pero lo he logrado. He podido, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las inseguridades que se presentan en la vida, se puede. Claro. Bueno, ¿cuáles son las barreras que nos impiden a salir adelante los inmigrantes? Como había dicho, en primer lugar está la barrera lingüística. Lo que nos toca, sí, cuando queremos salir adelante, es primeramente aprovechar de que el lenguaje es una manera de comunicarnos, o sea, es una manera de salir adelante hasta para estudiar. Entonces, esta es una barrera importante que la debemos superar con un estudio, con una práctica constante. Otra barrera es la motivación. Muchas veces nosotros nos creemos que tenemos limitaciones porque venimos de otro lugar, porque para nosotros aquí no hay puesto para salir adelante y no es verdad. Esas barreras que nos ponemos nosotros mismos las debemos superar porque nosotros podemos salir adelante. Cuando lo queremos hacer, lo podemos. Claro, lógicamente. ¿Qué mensaje le daría a usted a la juventud de ahora, más que todo? Porque usted ha visto que ahora la juventud no es como la juventud de antes. Ahora tienen otros modos de pensar, de actuar. ¿Qué mensaje usted le dejaría a todos ellos? Ahora, el mensaje que yo dejaría a los jóvenes es de motivarse, de salir adelante, porque ustedes jóvenes son el futuro de nosotros. Ustedes tienen en las manos los instrumentos que son la motivación, el estudio, salir adelante, porque sin el estudio no podemos salir adelante, porque ustedes, si estudian, lograrán alcanzar lo que desean. Claro. ¿Cuánto cree usted que influye en las familias para sobresalir adelante? Ahora, la familia es fundamental, es la base de la persona, porque una familia que tiene una buena base puede decir que también los hijos serán hijos seguros, será una familia tranquila y estable. Yo sí, aquí también aconsejo esta unidad familiar, porque estamos en unos países lejanos donde nosotros ahora debemos ser más unidos, donde debemos reforzar la comunicación, la relación familiar, padres, hijos, más que nada hermanos, amigos, pero reforzar en el sentido positivo, en decir que yo realmente, si quiero lograr algo, debe ser también de corazón con afecto, pero el afecto es fundamental en las personas porque es parte de nuestra vida. Claro. Una cosa importante que le quería preguntar, que usted mencionó primero, o sea, cuando empezamos el programa, usted dijo que ya usted había estudiado ya psicología en Ecuador, ¿no? Sí. ¿Por qué siempre hace, digamos, por qué, la pregunta es, ¿por qué no hacen valer los estudios de otros países acá en Italia? Porque toca hacer una convalidación de títulos y eso se lleva, es un trámite que dura años, que muchas veces tantas personas al ver esta dificultad de años se desmoralizan y no lo hacen, pero a pesar de esto toca hacerlo, porque realmente si alguien tiene estudios en nuestros países, toca convalidar acá, porque no son válidos por sí solos. Bueno, ¿me puede regalar usted sus redes sociales donde las personas que necesiten de sus servicios puedan contactarla, primero sus redes sociales o número telefónico? Sí. Ahora, yo tengo mi estudio en Rey de Roma, en Vía Freyene, número 10. También tengo mi estudio en Anañi, en Vía Basano, número 19. Mi número telefónico para el contacto para estos encuentros es 340-257-6409. Doctora Adelaida Negrete, a las órdenes para servirles. Yo soy psicóloga familiar, psicóloga de pareja, psicóloga de adolescentes, que tratamos mucho el aspecto familiar como unidad de un sistema, que es la base del progreso de la unidad integrativa entre padres e hijos, que aquí es donde surgen muchas veces las dificultades. Bueno, muchísimas gracias, doctora Adelaida Negrete. Le agradezco por haber aceptado el invito y haber estado con nosotros. Bueno, esto ha sido RZ Radio, señores. Bueno, así que te invito a que descargues nuestra aplicación RZ Radio en Apple Store y Google Play.